¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy, dos de abril del dos mil veinticuatro. Y bueno amigos, pues el día de hoy se burla del INE la senadora Kenia López Rabadán. Rabadán, perdón. Y ahora dice que sí se toca el INE, amigos. Y bueno, pues la tunde en este debate, Renata Turrell, la exhibió en vivo con esto que vamos a colocar. Pero bueno, antes que nada amigos, por favor les pido a todos ustedes que nos echen la manita para compartir esta información del canal. No se olviden de activar sus notificaciones de nuestros videos. Es muy importante que activen la notificación al momento de que se suscriban a nuestro canal, a nuestra cuenta oficial de YouTube. Y bueno amigos, vamos a empezar rápidamente con lo que posteó el día de hoy el diputado Fernández Noroña. El diputado Fernández Noroña dice el día de hoy en su Twitter, dice los paniaguados ya no saben qué hacer. Ahora hasta usan los colores del INE. ¿Verdad? Margarita Zavala le hace una pregunta. Y bueno, pues coloca esta captura de su perfil de DX de la diputada Margarita Zavala. Y bueno, dice gracias a los vecinos que me acompañaron el día de ayer. Y bueno, pues sí, así efectivamente trae un chalequito, trae un chalequito del Instituto Nacional Electoral. Pues prácticamente ya no hace falta que le coloquen los logos. Y bueno amigos, pues la senadora Kenia López Rabadán, pues estuvo en este debate con San Martín y Renata Turré. Y bueno, pues un representante de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues sacó las fotos que la semana pasada el diputado Fernández Noroña compartía desde el Instituto Electoral. Bueno, pero bueno, vámonos, vamos a lo que pasó amigos. Bienvenidos a todos. Creo que ahora el YouTube no mandó la notificación, pero bueno amigos, ni modo, así es esto. Vámonos a lo que sucedió en este debate amigos el día de ayer. Estamos a dos meses de este tramo del proceso electoral. Y ya se han ido, digamos, conociendo algunas ideas, propuestas, algunos planteamientos en materias muy particulares. Pienso en salud, en combate a la corrupción, en transparencia. Vendrá el primer debate presidencial este próximo domingo, domingo a las 8 de la noche en el Instituto Nacional Electoral, domingo 7 de abril. ¿Cómo ves, Kenia? ¿Cómo ves las cosas este primer mes? Y ahora vamos, si les parece, desmenuzando cada uno de los temas. Pero un primer saque, digamos, de este mes de campañas. Pues mi primer saque es decirte felicidades por ser tú uno de los moderadores. Se ve que la señora Corcholata está bien preocupada. Se ve que sabe que va a perder el debate. Y yo te quiero reconocer en tu programa la objetividad, tu pluralidad. Y por supuesto decirle a todos los periodistas en este país, qué bueno que fijen posición, qué bueno que tengan objetividad en su encargo público. Y por supuesto desearte a ti, mi querido Manuel, y a Denise una buena administración de los tiempos y del debate. Y yo tengo muy claro, va a ganar Xochitl Galvez el debate, porque entre otras cosas, pues tienen que hablar de transparencia. ¿Qué va a decir la señora Corcholata? Que quieren destruir al INAI, que no les gusta la transparencia, porque la transparencia, pues es la que deja ver la corrupción de los hijos del observador, de los sobrinos del observador. Todo lo que se ha llevado de dinero, la señora Anale, esa señora que después de todo lo que se ha robado en una casa, que por cierto, que tiene una casa que nunca podría pagar con su salario, que evidentemente es una casa generada por la corrupción. Pues le han puesto una chifletiza en Veracruz ayer, que se ha viralizado este, pues digamos este momento. Y qué bueno por Veracruz, y qué bueno por México, porque hoy a los corruptos no les hacen nada, porque tienen cooptadas a las instituciones. Pero qué bueno que los mexicanos, qué bueno que los veracruzanos tratan así a los corruptos. Es necesario que dejen de robarse el dinero en Morena, en el gobierno de López Obrador. Y pues bienvenido, el primer debate, bienvenidos a estos temas que se vuelven importantísimos para los mexicanos. Y sin lugar a dudas, Xochitl Galvez ganará el debate. Pues sí, será el primer debate, y que luzcan quienes deben ser protagonistas del debate, que son las candidaturas. La candidata Claudia Sheinbaum, la candidata Xochitl Galvez, el candidato Jorge Álvarez Maínez. Renata, Renata Turrén, ¿cómo lo ves? Tienes razón, en que las candidatas, el candidato son quienes van a brillar, y así estoy segura que será. Y a mí, yo resalto, empezando con esta primera pregunta que haces, un poco regresando a lo que platicábamos hace 15 días sobre las encuestas, pasa un mes, un tercio de la campaña, y las encuestas se mueven poco. En todo caso, si se mueven, se mueven a favor de Claudia Sheinbaum. En la gran mayoría de las encuestas serias, sale hoy el financiero, más o menos 24 puntos. Y hay algo interesante en la encuesta del financiero de hoy, que yo tengo mis críticas a la metodología del financiero, porque es telefónica, pero hay algo interesante que la gente no le está gustando. ¿24 o 17? Ah, sí, 17 en la del financiero, tienes toda la razón. Pero hay algo muy interesante que preguntan si ven a las candidatas y al candidato aportando más propuestas que ataques. Y a la única que tiene más propuestas que ataques, o sea, un porcentaje donde tiene, digamos, de más del 50% de propuestas versus ataques, es a Claudia Sheinbaum, ni Álvarez Maínez, ni Xochitl Galvez. Y la verdad es que de Álvarez Maínez no me parece que su estrategia sea atacar, contraria a la de Xochitl Galvez. Y que si relacionamos, además, con la encuesta que salió en el Reforma hace unos días, hace un poco más de una semana, donde también tiene una amplia ventaja Claudia Sheinbaum, ahí también se toca este tema que es interesante, donde justamente la gente ya no quiere, que ya estoy destruyendo aquí el mobiliario de mí, la gente ya no quiere estar recibiendo esos ataques. Entonces yo, un poco en ese son, me gustaría hablar de los ejes que ha ido presentando Claudia Sheinbaum, que además, lo digo con toda sinceridad, pues han ido poniendo la agenda del tema que se debate, la semana pasada el doctor David Kersenovich presenta el Eje de Salud y se habló en la Semana de Salud. Esta semana el licenciado Corral con la doctora Claudia Sheinbaum presentan, de hecho vengo de ella, el de anticorrupción, que en mi siguiente intervención puedo ahondar un poco más, pero trata de crear esta agencia especializada de anticorrupción. ¿De destruir el INAI, dice Kenia? No, es destruir el INAI, pero el INAI en realidad, y justo lo tocó hoy la doctora Sheinbaum en su intervención, donde precisamente en el periodo neoliberal se empiezan a crear estas agencias como el INAI, que por cierto, por ejemplo, el tema de Odebrecht, pues nunca lo informaron, ¿no? Hay unas contradicciones dentro de estas agencias, que en todo caso, si se quedaran, pues tendríamos que estar debatiendo cómo se transforman. Pero lo que propone Javier Corral y la doctora Sheinbaum es, y lo dicen, me gusta la frase que usan, dicen que el titular o la titular de la presidencia sea una persona honesta, es imprescindible para que haya un gobierno honesto. Es decir, si tienes un corrupto al frente, como fue Calderón con García Luna, pues es difícil pensar que tu gobierno va a poder ser honesto. Sin embargo, no es suficiente, y ahí es donde regreso a esta frase de continuidad con cambio. No es suficiente el barrer las escaleras de arriba para abajo, no es suficiente que el presidente López Obrador sea íntegro para que todo el gobierno sea íntegro. Entonces, aquí se plantea, y ahondo en la siguiente intervención, qué se tiene que hacer en las fiscalías, en la estructura del Estado, que tendría que ser una política de Estado, no nada más el Ejecutivo, para poder combatir la corrupción. Braulio, ¿cómo ves este primer tramo, primer tercio de la campaña? Jorge Álvarez Maínez. Pues nosotros estamos muy contentos, la verdad, Manuel. ¿Por qué? Porque estamos ya en un momento de debates. Han sido campañas, porque hay que decirlo, las candidatas empezaron con tiempos anticipados de campaña, unas cinco meses y otras dos años. Y esto, pues, es sumamente ilegal. Y así hay que decirlo, si fueran las reglas electorales, se aplicaran como deberían aplicarse, ninguna de las candidatas tendría derecho a registrarse como candidatas a la presidencia. También decir que hay un debate polarizado entre dos grupos de partidos, unos que plantean una fantasía que todo es Dinamarca y que no hay ningún error y todo va de maravilla y la gente sabe que eso es falso. Y por el otro lado también dicen que esto es Venezuela y que todo está destruyéndose como si antes hubiera estado bien las cosas. Entonces, son dos fantasías que también, qué bueno que se pongan a debatir y para efectos de explicar por qué estas son falsas. Y tercero, decirte, han sido sumamente aburridas esas campañas. Entonces, el debate le va a dar una nueva cara a estas campañas. Creo que eso nos va a motivar a todos. Creo que eso va a aumentar el interés de la ciudadanía en estas campañas. Y también decirlo, nosotros propusimos justo que no fueran solo tres debates, que fueran tres. Uno por semana, como sabes, son temas sumamente complejos y lo mejor es debatir ideas con claridad. México está muy cansado de la polarización política, del discurso vacío, de la simulación. Y lo que queremos es justo entrar a debatir punto por punto de cada materia para efectos de construir la mejor alternativa posible. ¿13 debates? ¿13 debates queríamos? Pues es lo que propusimos desde un inicio. Habrá tres. Habrá tres. Habrá tres. Habrá tres organizados por el... Bueno, amigos, miren, aquí quiero que pongan atención. Hago la interrupción porque es muy lamentable, amigos. No sé, no sé, este... Hasta dónde llega el marco legal del Instituto Nacional Electoral, amigos. Pero vean esto que hace la senadora Kenia López-Ravada, porque sí tiene razón lo que puse ahorita como título, porque se está burlando, se está burlando del INE, amigos. La semana pasada la presidenta del INE le pidió a Xochitl Gálvez amablemente, incluso Carla Jompre opinaba que no estaba enterada de lo que estaba pasando. Y vean, amigos, vean el cinismo de la senadora Kenia López-Ravada sacando la cartulina que presentó el diputado Fernández Noroña y amparándose diciendo que, obviamente, le está pidiendo, o el PAN o el Frente Opositor le está pidiendo al Instituto Nacional Electoral que haga una campaña para los ciudadanos para que diga el INE que los programas sociales no son de Morena ni del presidente AMLO. Vean, amigos, vean, por favor, si es el cinismo, por favor. El INE Kenia, a ver, traes algo ahí, esta campaña que propone Xochitl Gálvez y que mucha polémica levantó en redes sociales. Yo quiero compartir con tu auditorio, querido Manuel, que, a ver, sin lugar a dudas, la señora Corcholata piensa que los programas sociales van a ser suficientes para que ella continúe con lo que ella misma dijo, el segundo piso de la corrupción. Evidentemente no va a ganar Claudia Sheinbaum, porque, entre otras cosas, lo dice la encuesta de hoy que has citado, la gente tiene que saber que los programas sociales no son de la chequera de López Obrador, mucho menos son de la cuenta bancaria de Claudia Sheinbaum. Obviamente los programas sociales son de los mexicanos. Nosotros le hemos pedido al INE que haga una campaña nacional, que, por cierto, otras administraciones en el INE han hecho, Manuel. Me refiero a siempre tienes que garantizar que no haya parcialidad en la elección. Lo que dice esa propuesta es ningún partido puede quitarte los programas sociales, son tuyos. Que el INE lance una campaña que diga esto. Y porque, además, otras administraciones del INE lo han hecho. O sea, no es que estemos pidiéndole a este INE de ahora algo que no haya sucedido. Se ha hecho en anteriores años. ¿Por qué? Porque México debe tener claro que ningún partido puede quitarte los programas sociales. Los programas sociales son tuyos, son de los impuestos de los mexicanos. Obviamente, cuando nosotros le pedimos esto al INE, bueno, salió Noroña y toda esa bola de acompañantes de la señora Corcholata, a reclamar que por qué lo estábamos pidiendo. Por algo muy elemental. Porque nosotros sabemos que si las y los mexicanos tienen claro que no van a perder sus programas sociales, por supuesto que van a votar por Xochitl Galvez, porque quieren programas sociales, sí, pero también quieren seguridad. Pero también quieren que el sistema de salud funcione. Pero también quieren que haya transparencia. Es claro que el INE debe fijar una posición pública, que el INE debe hacer este tipo de campañas, porque además de ser legales, son éticas. Necesitamos que todo México sepa que los programas sociales van a continuar. Y Xochitl Galvez lo ha dicho. Los programas sociales, cuando ella sea presidenta de la República, van a continuar, pero además mereces más, mereces salud, mereces seguridad, mereces escuelas de calidad. Ya no se va a tirar el dinero. En estas obras irresponsables, corruptísimas, un aeropuerto que no tiene vuelos, que por cierto vas a pagar tú, tus hijos, tus nietos, de quien nos está viendo, porque López Obrador, por supuesto que sabe ser candidato, pero no sabe ser un administrador público, cuando Xochitl Galvez sea presidenta, el dinero no se va a tirar en estas obras inservibles. El dinero va a ser para que los mexicanos tengan programas sociales, pero además puedan tener una mejor calidad de vida que tanto se necesita. Ahora los debates... Los que votaron en contra, defendiendo el día de hoy a capa y espada los programas sociales. ¡Qué incongruencias! ¡Qué incongruencias encontramos en este frente opositor! Sobre todo del PAN, amigos. Ayer les mostraba la votación que se llevó a cabo hace tres años, en el 2020, para ser exactos, amigos. Precisamente en un mes del marzo, se llevó a cabo la discusión del tema de que se volvieran universales y constitucionales los programas que se están dando ahorita, sobre todo las pensiones de adultos mayores, y bueno, el tema de las becas y las becas también de personas con discapacidad. ¡Por favor, amigos! Y es un honor, para mí es un honor viajar en el live, amigos, que no les duerman. Ahorita les voy a enseñar un video, amigos, que no se coman todas esas mentiras de que no hay gente, porque hasta utilizan actores de pacotilla de Televisa para atacar las obras del presidente López Obrador. Ya vimos al tarado ese de Pepe Magaña, estando ahí en el live. Y ahorita les voy a enseñar un video de una persona que es extranjera. No quiero decir, no me quiero referir que es gringa, porque creo que es un mal adjetivo. Pues es una persona extranjera que habla inglés y que graba un video, amigos, para que vean y que les arda a todos los fachos, amigos, a todos los fachos de cómo se encontraba la estación del Tren Maya en Mérida, amigos. Ahorita lo vamos a mostrar después de lo que conteste la representante de la vocería, de la doctora Claudia Sheinbaum, Renata Anturrey. Un ejercicio de propuesta, por supuesto, pero también de contraste, de contraste de proyectos, de visiones, de contraste incluso de perfiles, de personalidades. Habrá, por supuesto, opiniones encontradas en torno al aeropuerto, en torno al refinería, en torno a distintos a los programas sociales, a los proyectos de salud. En ese sentido, ¿qué tanto la propuesta importará y qué tanto va a pesar, digamos, lo que alguien considere como verdad sobre esa propuesta? Porque se podrán decir muchas cosas. Habrá que probar lo que se dice de un lado y lo que se dice del otro. Renata. Me gusta eso que dices de contrastes. Creo que tanto de forma como de fondo veremos, yo sí creo que lo hemos visto a lo largo de la campaña, pero lo veremos de manera muy clara en el debate, las formas en las cuales Xochitl Galvez de pronto sale y dice que va a dar apoyos a mujeres de 18 a 64 años, que costaría 7.9% el PIB, o sea, algo es demagogia decir, que se va a dar ese plan. Creo que la oposición está envuelta en esta idea de país que no han podido salir en cinco años, no han podido construir una propuesta de país en cinco años, me cuesta trabajo pensar que lo vayan a poder hacer en los próximos dos meses y que la gente a la fecha lo sabe, no queda clara cuál es la propuesta de la candidata Xochitl Galvez más allá de restaurar el viejo régimen, más allá de estas ideas de megacárceles y disparates que ha dicho sin ninguna coherencia como un plan de nación. Pero tú si ves a Claudia, en el debate, contrastando con Xochitl Galvez, no solamente dando a conocer sus propuestas, no solamente en un monólogo, sino contrastando con Xochitl Galvez. No sé si directamente, creo que el contraste más profundo está precisamente en la carnita que dan las propuestas y que, insisto, estos disparates que hemos visto sin ningún tipo de congruencia versus algo muy organizado donde cada lunes se presenta un eje, donde cada experto en el eje lo presenta a profundidad, se discute durante la semana donde se hicieron 250 diálogos por la transformación para poder construir este proyecto de nación que se le llama Continuidad con Cambio. Creo que ahí está el fundamento del contraste entre una y otra. Y también creo que habrá este contraste incluso en las formas en la cual pues vemos, sí, a Xochitl Galvez jugando, riéndose de todo, brincando, y a Claudia Sheinbaum tomando una postura de muchísima seriedad como la que requiere una candidatura presidencial. Y yo nada más quisiera cerrar con dos cosas. En la oposición, que en primer lugar me parece muy lamentable esa forma en la que se usurpa el color del INE, porque el INE es una institución que tendría que ser imparcial, que tiene que estar al servicio de todos los mexicanos de una elección y que la han usado como bandera para esconder los colores que les avergüenza que los abanderen, que es el PRI y el PAN. Entonces, a mí, pues me da mucho orgullo estar en ser militante de Morena y que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena. Entiendo que el PRI y el PAN tienen tan negativos tan altos que, pues, estratégicamente los publicistas deben decir bueno, hay que ponerle otro color. Lo que no me parece ético es robarse el color de una institución que nos pertenece a todos los mexicanos. Y, por último, los programas sociales... El rosa, dices, el rosa del INE. El rosa del INE. Que se ha utilizado, digamos así, o bandera también en estas movilizaciones, ¿no? De la llamada María Rosa y estas movilizaciones en defensa del... Que son la oposición. Que es de la oposición. Que es de la oposición y que aglomera a sociedad civil, a personas no necesariamente partistas, pero también a la oposición partista. Y que los programas sociales... Fíjate qué contradicción. Los programas sociales son un derecho constitucional que, como ha dicho el presidente a lo largo del sexenio, precisamente se hacen como un derecho constitucional para que no se usen de manera clientelar como sí se usó, por ejemplo, el salario rosa. Entonces, eso significa que la gente tiene un derecho constitucional que le puede exigir al Estado. Oye, mi pensión de adulto mayor no me la puede quitar ningún partido, en efecto. Pero, curiosamente, quien ahora está diciendo los programas sociales son un derecho constitucional, son quienes estuvieron en contra de que fueran un derecho constitucional. Es una campaña, para mí, la de Xochitl Galvez, de contradicciones por todos lados y disparates. A ver, Braulio, porque además el debate será un buen momento para Jorge Álvarez Maínez, que es el candidato hasta ahora menos conocido, ¿no? Digamos, el que menos tiempo tiene haciendo campaña, decías tú, Xochitl Galvez tiene cinco meses y dos años, decías que Claudia Jorge Álvarez Maínez tiene treinta días en campaña y no era la opción A, ni B, ni quizá la opción C de Movimiento Ciudadano. Va a ser un buen momento para darse a conocer. El costo de atenerse a los tiempos legales conlleva justo que sea menos conocido Jorge Álvarez Maínez. Pero la verdad es que es suficiente el tiempo. Ahorita ya está el cincuenta por ciento de la gente lo está conociendo. La verdad es que ha hecho una campaña de contraste con exponiéndose públicamente. Ha ido a las universidades, ambientes críticos justo en el que con total libertad le preguntan lo que quieran y por eso creo que a diferencia de las candidatas Maínez sí es alguien que cree en el debate como un factor democrático e informativo para la ciudadanía. La verdad es que las candidatas rehúyen al debate y a los hechos me remito. Por ejemplo, Xochitl Galvez le propuso a Claudia Sheinbaum que debatieran, Claudia dijo que no, Maínez le dijo debatamos nosotros y Xochitl ya no quiso. Y por otra parte Sheinbaum no va a las universidades e inclusive hizo un montaje como si estuviera en una universidad para simular lo que ha hecho Maínez. Maínez lleva más de 12 universidades y está construyendo justo esta agenda en discusión, confrontación directa con pensamiento crítico. No es lo mismo ir a un foro en el cual la gente te cree, te quiere y va a aplaudir a un espacio en el cual la audiencia puede ser crítica. Y creo que en México nos faltan muchísimo estos esquemas de deliberación, de crítica para entender sobre todo las virtudes que tienen los candidatos. Con Maínez va a quedar muy claro su valentía, su inteligencia y su eloquencia en los debates que la verdad las candidatas distan mucho de esas cuestiones. Y decirlo en los programas sociales también hay que ser muy claros. PAMPRE y PRD no votaron con los programas sociales en las dos bancadas, lo hicieron de manera diversificada, Movimiento Ciudadano sí, porque Movimiento Ciudadano sí cree justo en esta construcción de una sociedad mucho más igualitaria. En esta mesa todos están a favor de los programas sociales que hay. Por supuesto. Sin que haya más programas sociales. Si no hubiera estado Movimiento Ciudadano no hubiera sido una reforma constitucional porque Morena no le daban los votos suficientes para hacer esto. Eso hay que decirlo también muy claro. Los programas sociales no tienen que verse con el costo a otras partes del Estado. O sea, sí se está destruyendo la salud, sí se está destruyendo la educación en el país y eso justo es si tú das un plano de oportunidades a la gente es para un sistema que le ayude a salir adelante. Entonces, no hay que mermar justo la estructura institucional sino los programas sociales ayudan a igualar la cancha y después con las instituciones caminar todavía mucho más hacia adelante. Kenia. A ver, bueno, primero que nada decirles que la verdad es clara y pública y hoy la huella digital demuestra quién aquí dice cosas irresponsables o irracionales o inentendibles. La señora Corcholata solo tiene ocho propuestas para el tema de transparencia mientras que Xochitl Galvez tiene veinticuatro propuestas. Es más del triple de propuestas de la próxima presidenta de México que Xochitl Galvez. Pues sí se entiende por qué. Porque a la señora Corcholata pues obviamente no le gusta eso de la transparencia. A ellos lo que les gusta es robarse la lana, meterlos en sobres amarillos, hacerlo todo abajo de la mesa, que los hijos del presidente sean multimillonarios, que la señora Anale esta de Veracruz pues se meta todo el dinero que puede y vive en una casa que nunca pagaría con el dinero de su sueldo. Obviamente entre esas propuestas yo quiero aquí mencionar T5 que es a ver ahora sí que más allá de los números que son claramente mucho mayores en un minuto en un minuto se pone los 18 rapidísimo primero perseguir de oficio los casos evidentes de corrupción oye Nacho Valle por Dios tendría que estar perseguido investigado y sancionado Bartlett las casas tiene más casas que el 99% de los mexicanos obviamente es un tema de corrupción la señora esta de Veracruz ¿cómo puede tener esa casa gigante? es una mansión obviamente se robaron la lana el segundo tema es fortalecer las auditorías hoy López Obrador tiene cooptado incluso al auditor superior de la federación es impresionante como el dinero de los mexicanos no se puede revisar el tercer tema es el uso de tecnologías para conocer irregularidades estamos en un siglo en el que hay una huella digamos a propósito del dinero claramente se tiene que saber por qué los hijos de López Obrador vivían en una casa en Houston en una alberca gigante nadando en una alberca climatizada mientras la gente en el país estaba muriendo por el COVID el cuarto tema es una plataforma nacional de transparencia mientras Claudia Sheinbaum López Obrador y todos los señores de Morena están queriendo fregar al INAI por eso están haciendo o sea lo que quieren es lastimar al Instituto de Acceso a la Información Pública porque con eso lastimando a esa institución ellos se van a seguir enriqueciendo de manera ilícita nosotros Xochitl Galvez propone una plataforma nacional de transparencia y nuestra quinta propuesta de 24 que tenemos por cierto mientras la señora Cocholata solo tiene 8 es quitar las adjudicaciones directas a sus puros cuates o sea si hoy hicieras un análisis de cuántas adjudicaciones directas están a los cuates de López Obrador y a todos secuaces 8 de cada 10 son a sus cuates es impresionante que vamos que todavía tengan el cinismo de pensar que van a hablar de transparencia en un debate por eso es que Xochitl Galvez va a ganar el debate porque claramente quien tiene una muestra específica de anticorrupción lo hizo durante todos los años que fue senadora es Xochitl Galvez y nada más un dato Xochitl Galvez votó a favor de los programas sociales cuando ustedes no Kenia ustedes no no le quieran vender eso al pueblo por favor que te crea que te crea el que no los conoces oye este senadora Kenia López Rabadán por favor de qué está hablando ayer les mostraba la gráfica cuántos votos ustedes colocaron en contra cuántos votos ustedes fueron los que pusieron a favor de los programas sociales eso es una falacia amigos por favor y sobre todo amigos sobre todo otra cosa otra cosa que también quiero comentarles todo eso que está diciendo de corrupción todo eso que acabamos de escuchar ahorita todo 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 eso saben qué fuente utilizan siempre los panistas y los pristas para decirlos en estos espacios así como pericos que lo repiten como si su mente la tuvieran programada para repetir todo esto que acabamos de escuchar carlos lores de mola latinos amigos sarcásticamente el día lunes publicaba en la comunidad de aquí de youtube amigos una mire nada más para que se rían un poquito del cinismo de todos estos personajes que le creen a ese señor de los montajes que ya lo conocemos que ya sabemos cómo es y sinceramente sinceramente nada más este pues es el sarcasmo no es un sarcasmo ver una publicación de carlos lores de mola porque miren 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 esto es lo que a lo que les quería mostrar miren las investigaciones las investigaciones de lores que son fuente confiables para los del pan y del pri vean dice tren maya en su primer día mata a oso polar no es un sarcasmo investigaciones de carlos lores de mola en letrinos se encuentra allí una foto de un oso polar obviamente no vamos a encontrar un oso polar amigos por favor no vamos a encontrar un oso polar en la selva porque obviamente no es su hábitat de un oso polar y por eso todo esto que acabamos de escuchar aunque ustedes no lo crean aunque ustedes no lo crean le faltó solamente citar carlos de red de mola fue el que investigó todo esto que tiene que ver con los hijos del presidente porque así son siempre hemos escuchado a todos estos voceros que representan a su chile al vez repetir lo mismo lo mismo y lo mismo lo mismo lo mismo para ver si la gente se come sus mentiras le vuelvo a repetir senadora le vuelvo a repetir senadora quien no los conozca si quien apenas esté incursionando en este mundo de la política y saber el historial de lo que es el verdadero panismo rancio en méxico pues que les crea pero de lo que estamos aquí o todos los que estamos ahorita conectados amigos no le creemos ni una sola palabra de lo que acabó de argumentar ni ese ni ese tema de los programas sociales por favor señora senadora ahora resulta que los panistas fueron los que apoyaron a los programas sociales no mames el mundo el mundo al revés y el mundo de caricatura de estos personajes del frente opositor le quiero agradecer a don armando hernández que nos acaba de mandar un super chat muchísimas gracias don armando hernández y dice víctor gracias por tu trabajoso y bueno que vaya ya sabe dónde en bola de hipócritas ruta rutas de miserables aquí para que te rifes un starburst y un chisi burger muchísimas gracias gracias don armando a su salud pues solamente me comería a lo mejor un chisi burger porque no le entra al café don armando eso es muy malo para el café yo me pongo muy nervioso al café y saludos a todos los que ya están en el chat vamos a escuchar lo que comente ahorita la vocera de clave shema que es renata turren amigos vamos a escuchar que le responde a kenia sobre estos argumentos ya sea presidenta méxico va a tener programas sociales pero además va a tener seguridad y salud a ver renata renata desde la vez pasada los números o sea tener ocho mil propuestas no hace un mejor plan de gobierno o sea no eso no se mide números no se mide la sustancia de las propuestas la propuesta de la doctora shema aunque presenta hoy con javier corral tiene que ver con un rediseño de la secretaria de la función pública donde la secretaria de la función pública se dedique a la prevención y donde una agencia federal anticorrupción se dedique a que esté dotada de inteligencia de investigación pueda precisamente investigar casos de corrupción se basa mucho el modelo que se presenta hoy que no voy a ahondar al ratito en mis redes y bueno está por todos lados la propuesta completa pero se basa mucho en el tema de digitalización que se hizo aquí en la ciudad de México a través de la de la de la agencia que donde fue titular Pepe Merino y básicamente lo que hace esto precisamente es simplificar un montón de de datos de de concesiones de cómo aplicas a las cosas para que la gente pueda verlo de manera transparente de hecho la ciudad de México en la es la única entidad federativa de las treinta de las treinta y dos entidades federativas que puede presumir que no tuvo ninguna objeción en la auditoría superior de la de la federación no hay ninguna otra ni de Morena ni de ningún otro partido solamente la ciudad de México y en gran parte es precisamente por ese modelo de digitalización que se pretende en la media lo posible y donde las atribuciones evidentemente lo lo permitan replicar a nivel nacional ahora el bueno nada más para no dejarlo aquí este también incluye por supuesto y esto va en conjunto con cuando se presentó el eje de seguridad y justicia con un con un modelo con una reforma al poder judicial que es necesaria precisamente para que los actos de corrupción que si se encuentran pues se puedan este castigar de manera correcta y que no se queden atorados en el poder judicial eso es importantísimo y lo único que a mí me gustaría sí decir más allá de los insultos y todo es que es curioso me parecen curiosas dos cosas una que la candidata del PRI se atreva a hablar de corrupción y de y de combate a la corrupción cuando es la candidata del PRI o sea del partido más desprestigiado por corrupción y en segundo lugar un poco el tema nada más cerrar con el tema de los programas sociales que esta cuestión donde tratan de separar a Xochitl Galvez del resto de la bancada del PRI me parece curiosa porque el hecho de que ella haya votado en el senado a favor de los programas sociales no exime a su partido a los tres partidos políticos que la abanderan de la responsabilidad que tuvo como ya bien lo mencionó este lo mencionaste ahorita Braulio perdóname se me cruzaron los cables no votaron en la Cámara de Diputados a favor entonces que se hagan responsables uno no puede llegar a una campaña presidencial uno tiene que ser muy responsable que no llega ahí solo llegan ahí con dos partidos políticos que tienen un historial el PRI de una corrupción que bueno pues entiendo por qué se visten de rosa y que además en diputados votaron en contra y votaron en contra el PAN aquí en la Ciudad de México también para ser constitucional el derecho a mi beca para empezar entonces no sean hipócritas a ver no sean hipócritas ahora le contestarás Kenia Renata Turrent Braulio pues Manuel la verdad es que hay muchas dudas de la agenda de transparencia y corrupción por los dos de hecho escuchamos en muchos debates justo cuál gobierno es peor el de ahora o los pasados y pues la verdad es que hay elementos para decir que ninguno se compromete con esta agenda y a qué me refiero por ejemplo combate la corrupción de un lado está Segalmex que es evidente uno de los desfalcos históricos de este país del otro lado está la estafa maestra está Odebrecht está también hay que decirlo el acuerdo político de Coahuila y que lo evidenció uno de los presidentes de los partidos políticos que es el de la acción nacional en el cual el PAN y el PRI acuerdan cómo dividirse notarías dividirse cargos y pues obviamente defender la corrupción cuando se pone además los dos presidentes del partido van primero en la lista del senado en cada uno de sus partidos lo cual es lamentable y poca transparencia o sea las obras públicas por ejemplo el Tren Maya que oculten toda la información relevante para que la gente pueda defender su derecho al medio ambiente su derecho humano al agua todo esto no lo quieren transparentar justo para que no haya esa defensa si hay y lo ha denunciado muchísimos senadores inclusive la senadora Kenia López-Rabán lo ha hecho evidente el tema de la necedad de no nombrar al INAI tratar de golpearlo desde adentro de tomarlo de que no se nombren y que no puedan operar el INAI ha sido y hay que decirlo con toda claridad una lucha ciudadana la ciudadanía llevó a que el INAI el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales que estuviera en la constitución que estuviera trabajando y quieren pues eliminarlo eso digamos que evidencia suficiente como no hay un interés por ninguna de las agendas en un combate certero a la corrupción y un tema de transparencia en la vida pública nos correte el tiempo 30 segundos para cerrar cada una a ver Kenia a ver si lo logran en 30 segundos solamente agradecerte este espacio y por supuesto desearte el mayor de los éxitos porque tu éxito el éxito del INE y de este debate va a permitir que las y los mexicanos puedan contrastar dos posiciones absolutamente diferenciables por un lado tenemos a la señora Corcholata que quiere continuar con el segundo piso de la corrupción y por el otro lado tenemos a la próxima presidenta de este país que se llama Xochitl Galvez que quiere Xochitl Galvez que los programas sociales continúen que haya seguridad que haya salud y por supuesto Manuel que el dinero de los mexicanos se ocupe para salvar la vida de los mexicanos no se ocupe para hacer residencias lujosísimas para estos señores de Morena y nada más a la compañera de Morena decirle pues ahí tienen ustedes a Bartlett que según yo es absolutamente corrupto ahí tienen Alejandro Murad a quien lo recibieron con fanfarrias ahí tienen a Omar Fayad yo no sé por qué se quejan tanto de los priistas si se la viven abriéndoles los brazos y dándoles un montón de cargos ¿saben cuál es el problema de fondo de este gobierno y concluyo es que nunca reconocieron que se equivocaron y por eso es que van a perder las elecciones y por eso es que Xochitl Galvez será la próxima presidenta de este país gracias senadora muchas gracias Kenia Renata Torrent cierro con datos porque no estoy de acuerdo con Braulio en que no haya habido cambio cierro con los datos del Inegi a nivel federal hubo una disminución son los datos del Inegi que se leon hace dos semanas una disminución en la percepción de corrupción en 8.8% hubo una disminución de personas que experimentan un acto de corrupción en 11.2% a nivel federal por supuesto que hace falta más y a nivel local en la Ciudad de México hubo una reducción en la tasa de actos de corrupción de 39.8% y en la de percepción de 8.5% en la Ciudad de México entonces es falso que no haya habido cambios y es falso que no que Claudia Sheinbaum no esté comprometida con una agencia con una agenda de anticorrupción dado que en la Ciudad de México insisto es la entidad federativa la única que no tiene ninguna observación gracias Renata Braulio para cerrar pues también felicitarte Manuel bueno amigos pues ahí está amigos lo que fue a sacar Kenia López Rabadán lamentable ese tema de según una campaña una campaña este que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral que la está pidiendo el Frente Opositor para decirle a los ciudadanos que los programas sociales no son de Morena no son del presidente Amblo y que no son de este gobierno y bueno amigos la verdad la verdad muy lamentable que el INE el INE no siga haciendo absolutamente nada ante esto que denunció la semana pasada el diputado Fernández Noroña y el día de hoy estuvo en el ITAM la señora la señora de las gelatinas hijas bueno es que la verdad la verdad amigos este ahorita también amigos este quiero mostrarles algo de 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 lo que dijo el latinus este hijo dice que somos youtubers pagados que creamos una campaña negra en su contra lo cual es totalmente falso dice que nos paga la doctora Claudia hacemos que cuando la vamos a apoyar a los mítines que nos pagan en efectivo bueno todavía sigo esperando las pruebas amigos para decirles para decirle y también decirle a la señora Xochitl Galvez que saquen las pruebas que tanto está diciéndole ahí en esos espacios donde pues le aplauden esos para que vean si les dan una la nota tienen un pinche sexote unas camarotas amigos Xochitl Galvez se queja de los ciudadanos que tenemos una camarita porque tengo una camarita en esos momentos transmitiendo con todos ustedes me compré apenas un micrófono más o menos bueno tengo una computadora más o menos buena para poder hacer estos en vivos con todos ustedes y Xochitl Galvez dice que nos paga la doctora Claudia le faltó decir el vocero también del presidente López Obrador no tiene ninguna prueba amigos solamente habla por hablar no sé quién le esté pasando quién le esté pasando los datos de que a nosotros nos pagan a nosotros no nos dan ni un peso es más con decirles que cada vez que vamos a la conferencia del presidente López Obrador amigos ni siquiera nos regalan café agua bueno si a lo mejor puede ser que algunos de los que siempre están ahí a diario porque hay gente que cubre ahí a diario la fuente presidencial pues si le si le puedan dar a lo mejor un cafecito este o agua amigos pero la verdad yo ni me he tomado en estos cinco años que llevamos amigos dentro de la conferencia del presidente López Obrador ni un vaso de agua amigos me he tomado se los juro se los pernoto y es más hasta le podemos preguntar a la gente de la vocería amigos que trabaja ahí que la verdad yo siempre nada más llego este cubro la conferencia y me retiro no hago ni grilla ahí con la gente que también luego hay bien gente grillera que nada más va también a desestabilizar la conferencia no 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 la verdad yo nada más llego este cubro la conferencia y me retiro amigos no tengo más que hacer y ya es lo único que hago pero la verdad la verdad yo no sé Xochitl Galvez de donde esté sacando esta información escuchenla amigos por favor incluso la charrita política y la bueno Juncal Solano ya le va a decir otro sobrenombre incluso yo también le pongo y arroba Xochitl Galvez le pongo señora candidata Xochitl Galvez la reto a que presente las pruebas de lo que usted afirma que nos dan Chayote Jesús Ramírez y el gobierno del presidente López Obrador para atacarla no somos iguales no somos iguales señora Xochitl Galvez discúlpeme pero saque usted las pruebas de lo que usted está afirmando también Juncal Solano dice exige su derecho de réplica a latinos porque lo dijo en latinos y reto a la señora Xochitl Galvez a que presente las pruebas en mis ya casi cinco años con mi canal no he recibido un solo peso del gobierno no somos iguales señora el apoyo el apoyo a la transformación es por convicción no un negocio como usted y sus ciudades están acostumbrados eso sí está comprobado y sí amigos obviamente muchos de los que están aquí conectados con nosotros amigos ni siquiera ni siquiera ni siquiera este les hemos exigido ya no usen los dinero no amigos ustedes ustedes son los que nos han apoyado ustedes son los que nos han impulsado durante más de estos cinco años amigos y la verdad no se vale que esta señora salga a decir que recibimos chayote y que creamos campañas negras en contra de ella por favor señora Xochitl Galvez vuélvase seria usted solita usted solita se exhibe usted solita nos da este de qué hablar de usted señora Xochitl Galvez usted solita es la que este representa a esos dos partidos que como ciudadanos no queremos ver más en el poder y por eso por eso hablamos este en contra de usted es por el ideal que nosotros tenemos de apoyar a la cuarta transformación la cuarta transformación se hizo de otra forma esto es lo que ustedes no han entendido amigos no han entendido este estos políticos que siguen sesgados te quedaran en el almanaque amigos te quedaran en el almanaque de seguir pensando que dándole chayote a los reporteros a los presentadores de noticias que en el pasado que en el pasado nos malinformaban porque ya ni siquiera era información sino que simplemente nos malinformaban pues es de esta forma como usted obtiene que le den nada más el espacio porque la ven con su cara bonita o por su ideario que usted sostiene no creo que usted vaya a este con López Dóriga no creo que usted vaya con Ciro Gómez no creo que usted vaya a estos medios que usted utiliza para atacar a la 4T por su linda cara señora Xochitl Gávez a usted a usted y su equipo de campaña si le tienen que dar dinero para que obviamente este la puedan entrevistar y pueda atacar a la 4T y pueda atacar al presidente López Obrador por favor señora se espanta de unos ciudadanos que tenemos un micrófono una camarita una computadora por eso se espanta la señora porque dice que le creamos campañas este negras en contra de ella escúchenla amigos escúchenla escúchenla para que vean que no les estoy mintiendo en lo absoluto ahí se están abordando cómo va la campaña qué hacemos para pegarle a Xochitl atáquenla por acá lo que ellos hacen en redes sociales en mi contra con sus 300 portales todos esos youtubers que van que van pagados con dinero público a la campaña de Sheinbaum en ese sentido están replicando en los portales con dinero en efectivo seguramente que reciben de la campaña de ella notas en mi contra me han creado prácticamente que soy un monstruo campaña negativa pero ya se toparon ya traen su mismo público esos 70 millones de mexicanos que no están de acuerdo con lo que está pasando en el país necesito que salgan a votar por favor por favor señora candidata vuélvanse más seria si así quiere convencer al electorado porque sabemos que no la va a apoyar el verdadero México el verdadero México el que usted no conoce señora Xochitl Galvez no la va a apoyar ¿por qué? porque ya no se come sus mentiras del frente opositor que usted representa el PAN y el PRI no se espante señora Xochitl Galvez nosotros no creamos campaña en contra de usted la gente que está más politizada ¿y sabe por qué está más politizada señora Xochitl Galvez? nada más con esto concluyo porque gracias al presidente hemos nos hemos enterado de la verdadera de la verdadera cara que ustedes tenían antes y que estos personajes estos personajes que si tienen un set muy grande que tienen cámaras grandes pues les lavaban les lavaban la jetita de que no eran ustedes este rateros corruptos y que se chingaban todo el presupuesto esa es la verdadera historia señora Xochitl Galvez nada más con eso con eso concluyo amigos este tema y que demuestre si realmente dice que nos pagan en efectivo no mames bueno fuera que me pagaran en efectivo la doctora Claudia Shemond el presidente López Obrador o incluso el vocero del presidente López Obrador no nos pagan nada no nos pagan nada es gracias al apoyo de la gente y el día de hoy el presidente lo dijo amigos el pueblo es quien ha hecho estos canales ustedes son el pueblo la gente que está conectada ahorita aquí es el pueblo que nos ha venido apoyando y que la gente cuando nos ve en los mítines del presidente López Obrador nos agradece ese es el tema señora Xochitl Galvez eso es lo que ustedes no han entendido y sigan quedándose en ese almanaque usted no va a ganar señora Xochitl discúlpeme pero no va a ganar no va a ganar no sé qué esté pensando en su cabeza no sé por qué siga usted este idealizada en pensar que usted va a ganar o que va a ser presidenta por favor da risa lo que usted lo que usted está proponiendo para el país pero bueno ahí la dejo amigos ahí la dejo ahí la dejo amigos este en verdad en verdad en verdad no nos han dado nada amigos ni siquiera ni siquiera a la gente que porque hemos tenido también gente que es 4T que nos ha querido derribar dentro de aquí de lo que es YouTube eso también ustedes también lo saben amigos hay gente envidiosa que ha querido derribarnos con este con chismes con quien dicen que nos pagan nunca han sacado ninguna prueba wey jamás en su este en sus espacios que ellos tienen que dicen oh al Víctor al Búfalo a Eli le pagan cuando han sacado una prueba amigos cuando ustedes han enterado de que han tenido una prueba fesciente de que un político nos haya dado dinero wey no han tenido nada no tienen nada puros pinches este puras establidurías amigos por atrás porque no han sacado nada no tienen pruebas de que a nosotros nos hayan dado un solo peso no pero bueno amigos cuídense mucho muchísimas gracias gracias por estar el día de hoy aquí déjeme poner el chat porque ya saben que estamos cerrando con nuestro chat en vivo déjeme abrir rápidamente la ventana de nuestro chat para copiar el link poner nuestro chat ya en vivo muchísimas gracias a toda la gente que se encuentra conectada gracias por estar el día de hoy aquí m m espérenme porque ya saben que tengo que comprar tengo que copiar el link y con el link ya tenemos nuestro chat abrimos nuestro chat en vivo en estos momentos amigos y vamos a releer sus comentarios dice armidia vega la caballana ya no ya no ya no vi que dijo la caballona que espérenme espérenme perebe ay 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 a ver bueno Juan Manuel Cefarín dice hoy más que nunca voto masivo para Morena salud a nuestro amigo Oscar Hernández hasta Santa Bárbara dice Xochitl da pena ajena salud a Lete Aguilar dice Juan Manuel Cefarín tenemos que votar por la coalición Morena PT Verde estudia tus candidatos Honoria Solano dice señora Xochitl porque no no eres una niña normal Teiserna habla sin pruebas si Teiserna la verdad no tiene ninguna prueba Elvia González también aquí somos pueblo Reina Palacio Morales no ganará nada fuera Xochitl Galvez Santos Robles plan C para las reformas constitucionales es muy necesario dice Armidia Vega ahora si ya la tengo por acá donia Armidia Vega este la caballona Yanda de Lambiscona Edgar Montalvo arriba con el MC Venus Mancilla bueno está saludando ahí a Fernando Mejía buenas noches amigo Fernando León saludos Alberto Gómez son es un recurso ya pasó con otro canal separen sus plataformas yo no estoy utilizando son amigos yo estoy utilizando un programa que se llama stream blab búscalo no tiene nada que ver con son estás mal estás mal amigo no sé por qué dices que son este esto no es son es stream blab dice por acá ya me saludaste es Oscar un fuerte abrazo Josefina Uribe Uribe dice si se hace en dejo el Ines y la verdad si se hace este dejo el Ines César Áviles este tipo que será moderador no estorbará para nada a la candidata de morena si la verdad si vamos a ver qué es lo que pasa el día domingo amigos vamos a ver qué es lo que va a pasar el día domingo y bueno pues muy al pendiente todos ustedes amigos apoyando a la doctora clara shenbaum nancy lópez saluda al fredo alfredo madrid cuando saludo allí alfredo madrid un fuerte abrazo de nuestra amiga nancy lópez que dice que ya no acepten preanistas alcir a villarreal los programas no son de amlo pero los creó y todas las ayudas han sido por él y los diputados senadores de morena pero si ahora estamos mejor que antes exactamente alcir a villarreal maría barajas gracias al presidente que nos enseñó para poder entender lo que es política y la politiquería de esos preanistas reteros y eso es lo que no han entendido mi estimada maría barajas eso es lo que no ha entendido xochitl galvez porque se atreve a decir que hay 300 canales que nos que bueno que nos paga la doctora claudia se moden efectivo no hay nada de eso no hay nada de eso amigos que no lo compruebe este xochitl galvez porque no hay nada ariel velar de voto masivo por morena por promover el voto con 10 de tus conocidos no hay que confiarse martín parra andan andan drogada marihuana la coche saludos a manuel pedrero dice viva maynes dice manuel pedro perdón quise decir viva la mayonesa saludos manuel pedreo fuerte abrazo muchísimas gracias por estar el día de aquí bernabé y barra voto masivo todo morena juan manuel serafín kenia ahora rebuzna bueno amigos saludos saludos a todos también aquí a águila descalza plan c claudia pt un fuerte abrazo maría medina saludos victor block desde orizaba veracruz un fuerte abrazo maría medina hasta orizaba alfredo perez también un saludito javier hernández saludos al manuel pedro si ahí anda ya lo saludamos javi hernández un fuerte abrazo sara gómez voto masivo para claudia schenbaum leonardo rodríguez lo que no has entendido tú es el procedimiento legislativo para poder refutar a la xochitl si ellos ganan el congreso podrían darle vuelta a todo lo logrado aun cuando esté en la constitución pues eso ya lo había yo ya lo había dicho desde el otro año pasado incluso en un programa de manuel pedro yo lo había comentado nos estamos enfocando mucho en el tema de darle promoción a la doctora pero también no nos hemos enfocado en el tema de que tenemos que ganar los dos los dos congresos porque obviamente si tienes toda la razón leonardo lo podrían echar para atrás y obviamente pues eso es perjudicar los avances que ha tenido la cuarta la cuarta transformación con el presidente AMLO mario mario ramírez saludos desde iztapalapa muchos morenistas en iztapalapa si cierto hay muchos hay muchos allá mario ramírez abel ramírez que nos explique la gelatina como es que es socia de bonafon y danone exactamente javier ventran buenas noches victor blog dice gracias porque nos transmiten estos videos con la información requerida para estar enterado no gracias a ustedes amigo ya les he dicho que es gracias a su apoyo y bueno pues aquí seguimos aquí seguimos dándole con tubo con tokio como dice por ahí don jacobo lkb y nada más para cerrar que se que creen que se les había prometido el video de la extranjera espérenme tantito aquí no abrí otra otra este otra ventana que no era déjenme nada más abrir el el video de la señorita extranjera que graba miren amigos como se encuentra el tren maya para la gente que a lo mejor tenga dudas en viajar vean vean como se encuentra este el sprint break 2024 escuchen por favor este vean cuánta gente hay en el tren maya semana santa en el tren maya cancún a medida pero vamos a valladolid ahí va otra vez es una extranjera amigos y bueno se dice que está agotado el tren maya semana santa en el tren maya cancún a medida pero vamos a valladolid semana santa en el tren maya cancún a medida pero vamos a valladolid dice que va a ir a valladolid no sé algo así dice la señorita extranjera que bueno que bueno que los extranjeros también se suban al tren maya que lo conozcan y obviamente pues ahí está la gente ahí está el reflejo de que si se está utilizando el tren maya amigos en beneficio para todos cuente mucho amigos ahora si ya me voy que tengan una excelente noche gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en otro video de tomás yo soy su amigo victor blogs y chagito bye victor blogs chagito chagito Gracias por ver el video.